como están compas saludos ya venimos aquí a bordo del arrocito en este viaje de lujo aquí miren nada más estos asientos ejecutivos aquí con mi camarada el mantis un saludo para toda la banda del sifón ahorita vamos a saludar a don leo porque viene operando este autobús venimos subiendo aquí la autopista mexico-puebla un saludo para la banda don leo aquí a bordo del arrocito pues apenas venimos subiendo aquí amigos pasamos Ixtapaluca nos dirigimos a la zona de río frío y vamos a platicar aquí con don leo en este viaje que hice a bordo de este más estrada 1998 pero ahorita que no lo diga don leo y nos cuente algunas anécdotas ya dejamos la ciudad de méxico atrás ahí a lo lejos ya se alcanzan a ver los cerros de ahí de están sobre la pista aprovecho para mandar un saludo a mi amigo el chinelo y también uno para jose monroy de angangueo michoacán como están amigos saludos pues ya venimos aquí en otra aventura más otro viaje a bordo de este autobús más estrada más conocido como el arrocito venimos aquí subiendo la méxico puebla y vengo aquí acompañado de mi amigo don leo este que viene operando este autobús pues aquí lo vienen escuchando los amigos don leo este coméntenos en qué autobús venimos ahorita un saludo ahí a toda la raza venimos en un masa estrada modelo 1998 con motor serie 50 y transmisión de 10 spicer de 10 velocidades es el vehículo es el vehículo que manejamos en ese momento ahorita seguimos platicando con don leo amigos operador de este autobús mientras se los voy a enseñar para que lo conozcan por fuera hace tiempo ya les había subido un vídeo déjenme sus comentarios que les parece este autobús más estrada 1998 ya le pusieron sus rines al coa de diamante que les parecen yo siento que le quedaron muy bien este autobús también es el transporte oficial de los demonios de la cumbia el grupo de los diablos locos y 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 Como ustedes ya saben, algunos ya lo conocen, otros no Pues Don Leo ya saben que también es el operador del Rey Azul Del Chihuahuense, con la cromática de Chihuahuense, es número 75 Coméntenos Don Leo también, para la gente que no lo conoce mucho a usted Díganos usted en qué líneas trabajó antes o dónde anduvo en este medio de los autobuses Bueno, pues de joven, la primera empresa que trabajé fue en Estrella Blanca De ahí trabajé nada más ocho años y me fui a la Flecha Roja de Pachuca, a la Simapán Valles Puros dinas ahí, puros dinas, homecitos Y después de ahí me salí como muchos operadores, andábamos de un lado para otro Me la bajé en Cristóbal Colón, me aventé un ratillo ahí en Cristóbal Colón Ahí para todo el sureste, hermosas, hermosos panorámicos No, pues agarró el puro tiempo de los perrones, pura chulada de autobuses Existía en ese tiempo que estaba el Colón de primera y que estaba el Colón de segunda Y eran los dinas en segunda, en las de primera y el homecito era el de segunda Pero estaba muy buena, muy buena la empresa ahí en esos tiempos Pues iba muy bien, la verdad, sí Después de ahí me salí, me fui a Pullman de Morelos un rato También allá estuve en Pullman de Morelos Y de ahí ya me fui al turismo Al turismo y ya, gracias a Dios, nos ha prestado vida para seguir en estos Para seguir en las 57 Seguir en las 57, sí, ya tenemos un ratito Y la verdad, sí, me gusta mucho, mucho manejar No, pues cómo no Ver los anocheceres, ver el amanecer en la carretera Y pues sobre todo, este Los compañeros que todavía saludan Porque es lo que hemos estado comentando Que como que el compañerismo se ha perdido un poco A comparación de aquellos años, no Que se ha dejado de lado eso Pero pues aquí seguimos, es lo importante Pues muchas gracias, don Leo Este, gracias por invitarme a su viaje Y esperemos después andar por aquí No, pues aquí estamos Mientras Dios nos preste vida Cuando gustes, te esperamos aquí a bordo Muchas gracias Saludos amigos, ya vieron Aquí venimos a bordo de la Estrada Más conocido como el Arrocito Y ahorita se los voy a mostrar Cómo es por dentro Saludos Eh, perra No, hombre, pues está de lujo este autobús Pues ya venimos aquí bajando Más o menos en el 72 Seguimos aquí nuestro camino Rumbo a la ciudad de Puebla Estábamos platicando ahí Con nuestro amigo don Leo Y ahora les voy a mostrar Cómo es la parte de atrás Aquí enfrente tenemos unos lujosos Y confortables asientos Y aquí atrás el salón de pasajeros Prácticamente está vacío Nada más con su puerta de servicio Su aire acondicionado Que funciona perfectamente Pero pues ahorita no hay necesidad De ponerlo Este autobús normalmente Se utiliza para la carga Ya que se hacen este Unos transportes Que se hacen de la Ciudad de México A Puebla y viceversa Por eso es que este autobús Está acondicionado Para llevar carga Pero pues eso no le quita Que su apariencia Su estética Pues esté al 100 Y sobre todo pues mecánicamente Su motor Su aire acondicionado Suspensión Ya le vieron sus rines Tan bonitos que le pusieron Y la verdad es muy confortable Venir a bordo de este autobús Y la verdad es muy confortable Hacemos otra parada en esta estación de servicio, ya nos encontramos cerca de San Martín Texmelucan. Aprovechamos para repostar combustible y hacerles otras tomas diferentes para que vean este autobús. Me dejen su opinión en los comentarios y también díganme pues en qué líneas vieron trabajando este modelo específicamente. Recuerden que el sábado 8 de octubre nos vemos ahí en Guadalajara, Jalisco, primeramente para la quinta reunión de autobuses. La dirección es Avenida Río Nilo número 7344, Río Nilo número 7344 y allá nos vemos. La dirección es Avenida Río Nilo número 835, Río Nilo número 9344 y allá nos vemos. Vamos a escuchar y ver su motor serie 50 de este autobús. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a seguir nuestro viaje, amigos, a bordo del Arrocito. Vamos hacia la ciudad de Puebla. Ya se los enseñé más o menos cómo está este autobús. Ya vieron su motor serie 50. Nos encontramos aquí, ya cerca de San Martín. Sale pues, compas. Saludos y seguimos nuestro viaje a bordo. ¡Vamos! 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 Me despido, amigos. Espero que les haya gustado este video a bordo del Estrada 1998. Más conocido como el Arrocito. Y pues nada más quiero pedirles de favor que me apoyen con la suscripción al canal. Y muchas gracias por seguirnos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!